¡Oh! 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 ¡Madera que canta! ¡Hombres de maíz nacidos en el país de la eterna primavera! ¡Maridistas que con manos mágicas llegan la hora del descanso con lo mejor de esta tierra! ¡La música de Marimba! ¡No fascinan como filmos nacionales! ¡No fascinan como filmos nacionales! ¡No fascinan como filmos nacionales! Saludos a nombre de mis hermanos María del Carmen y Antonio Edwin Que radican en hueve De Mario Roberto en Siena Y de Carlos Eduardo en Cobán Hasta ahora que deje Carlos Eduardo se llamando Y que me permito, nunca Carayos, nunca hay tarde para saberlo bien 24, 14, 48, 10, sonora Saludos